Este gorro Pero tienes que hacerlo apagando las luces Tienes que apagar las dos luces Un palo ya ¡Bravo! Este es lo de recuerdo ¿Tú te enteraste de esa chica que coleccionó todo esto de los micros y empezó a hacer carteras? ¿Ah sí? Y ahora vende carteras y entonces la forra con... ¡Sí! ¡Se acendió! ¡Qué bonito! Y ahora tiene su propio diseño ¡Ah mira! ¡Ya se perfeccionó! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡No, de la nada! ¡Había coleccionado tantos! ¡Ese dijo! ¡Así como los filatélicos! ¡Ya! ¡Loma! 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 ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Súdete! ¡Aliadna! ¡Aliadna! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito son! ¡A mí me gusta el pelo! ¿Y dónde está el pan derecho? Me quedan mirando. ¡Wow! ¡Qué triste está! ¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Tiene su propicia! ¡Tiene su propicia! ¡Es este! ¡Es este! ¡Hay que ponerle una pata! ¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Tres patas! ¡Tres patas!